Más cerca a lo que son los miembros, puede ser la mano o los pies, es necesario hacer la desinfección pertinente de la herida. Se tiene que hacer el lavado respectivo con jabón, un jabón neutro, no con jaboncillo ni tampoco con shampoo. Tenemos que hacer el lavado, hacer una respectiva desinfección, lavado preferiblemente con un cepillo. Se tiene que hacer el lavado hasta que la herida de preferencia pueda sangrar y posteriormente hacer el secado. Unos tres a cinco minutos tenemos que hacer el lavado y posteriormente hacer el lavado y luego desinfectar con una cremita. Luego la persona tiene que ir al centro de salud más cercano, de preferencia a lo que es la cruz roja que tenemos en lo que es el frente del mercado Camacho, hacer la denuncia posterior con la valoración que se da médica en la unidad de zoonosis. Podemos proceder luego a lo que es la vacunación a nuestras mascotas. Como les indicaba, todos los días vacunamos a la casa de la mascota. El principal recurso que tenemos es por favor que hagan el corte la vacío... las ¡Gracias!